Y trepar por los cerros y meterme en la chacra Y robando cerezas, champanear por los charcos Y tirando de piedra a las pobres torcasas Y hurgando los nidos para ver los polluelos Y aplastando los sapos con un palo en el suelo Con la cara bien suya y se ha vuelto mi pelo El sudor me secaba con un sucio pañuelo Muchacho travieso decía mi abuelo Con esa sonrisa de viejito bueno Mi padre la rudo y no perdonaba Con una correra mi culpa cubraba Y seguía corriendo detrás de mariposas Con la camisa afuera y mis rodillas rotas Con el luz de aquel canto que al tocar de piedritas Volpeaba mi bolsillo junto a la comerita Y al llegar el momento Te volví a la casa con la alpargata rota Y un ludo en la garganta Entraba despacito y allá estaba mi madre Y siento como siempre Si te viera tu padre Muchacho travieso decía mi abuelo Con esa sonrisa de viejito bueno Mi padre la rudo y no perdonaba Con una correra mi culpa cubraba Y seguía corriendo detrás de mariposas Con la camisa afuera y mis rodillas rotas Con el gris de aquel canto que al chocar de piedritas Golpeaba mi bolsillo junto a la comerita Aplausos 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 Aplausos